Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista y pues nos encontramos en la manzana Y de lo que es Llanos de Santa María, sector 3 y pues aquí en esta vivienda es donde vive Anderson Shiloh Martínez de 15 años, quien resultara herido por una bala Y pues hasta el momento lo que se sabe es que él andaba en Prados y pues que de repente le cayó un disparo sin que se escuchara de donde venía el disparo y le dio en el rostro Entonces pues él al ver que había caído un disparo, pues se vino a su casa y como podemos observar ahí, pues ahí está una mancha de sangre de cuando él vino aquí a la casa A buscar asistencia de parte de su familia Entonces pues entendemos si pues a veces los hijos a uno le dicen las cosas parcializadas O sea, él bien podría decir una cosa o la otra, pero lo cierto es que los incidentes armados se están incrementando mucho, mucho, mucho en el municipio A tal grado que antes pues era una balacera por semana o algo así Pero ahora estamos teniendo dos balaceras por semana o dos balaceras diarias Entonces pues les dejamos esa inquietud Obviamente es un menor según lo que dicen acá y por eso está cerrado Solo está una persona de la tercera edad Y pues nos explica pues que el resto de la familia se fue para apoyarle Pues obviamente van a pedir información y todo eso Y pues fueron a ayudarle a Anderson Para que entrara a operación Entonces el ángulo de la bala también es bien raro Porque entró muy arriba y en ángulo como de caída precisamente O sea, haga de cuentas que hace una diagonal con la trayectoria de la bala Bueno, los tendremos al tanto Gracias vecinos por su tiempo Y hasta la próxima